Tecnología de última generación para difundir el patrimonio del monumento más visitado de España. Nosotros lo que hacemos es un barrido láser, el láser va cogiendo sobre la pieza y nosotros podemos verlo en el software que tenemos allí en la pantalla. Hacen falta tres días para completar el minucioso escaneado en 3D de esta pieza. Formará parte de un archivo digital único en el mundo. Lo elabora el Centro Tecnológico Avanzado de la Piedra en colaboración con la Alhambra de Granada y el Museo de Medina Zahara en Córdoba. Hoy en día muchas personas tienen smartphone y ahí tú puedes aplicar un museo virtual donde tú puedas acceder a esas piezas que se han digitalizado, además en formato 3D. Así contemplaría el visitante del futuro museo virtual esta pila. Contar con estos moldes virtuales también garantiza en caso de que haya una catástrofe y que se pudieran en un momento hipotético perder esas piezas, pues tenerlas garantizadas. Poder aplicarlo también a la propia conservación de esas piezas, aquí en Alhambra lo hacemos, nos permite muchas veces antes de intervenirlas poder documentar qué tipo de intervención se va a hacer, qué tipo de materiales se van a utilizar para la restauración. Pero esta biblioteca en 3D de arte hispano-musulmán quiere ser también una herramienta para impulsar las relaciones comerciales entre Andalucía y Marruecos en el campo de la artesanía. La mayoría de las piezas que nosotros vamos a escanear van a estar disponibles en la página web de Zetap y esto les sirve a las empresas para utilizar las proporciones y para utilizar el estilo que se desarrolló. Con eso pueden ofrecer productos y pueden ofrecer desarrollos de modelos de negocio que tienen una gran aceptación en Marruecos. Un proyecto de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía que nos permite admirar como nunca la belleza del arte desde la pantalla de un ordenador.